Represento al gremio de Udova, docentes. Es lógico que salgamos a la calle. El país está muy mal. Los sueldos cada vez son peores. El docente está devastado, discriminado. La educación hoy no se valora para nada. Y somos el pilar de un país. Contanos, ¿por qué viene la compañía? No, porque estamos en desacuerdo con todas las medidas que está tomando el gobierno. No nos alcanza la plata para llegar a fin de mes. Estamos igual que todos. Y venimos a acompañar, a hacer un poco de ruido, que se escuche. ¿Ustedes quieren que el gobierno escuche al pueblo? Sí, no nos alcanza la plata, no le alcanza a nadie. ¿Participando de la marcha? Sí. ¿De dónde es? De acá. De acá de Mar del Plata. De Mar del Plata, sí. ¿Y por qué vino? Porque soy jubilado. ¿Y cómo está viviendo? Vive mal. Mal. Mal, porque es tremendo. Esto ya no va más. La verdad que este hombre, no sé, ¿qué quiere? Que matarnos a todos. Para mí, si no sabe gobernar, que se vaya. ¿Eso es lo que opina usted también? Sí, lógico. Yo este año, en 67 años, nunca tomé medicamento. Este año estoy tomando para el corazón, para la presión, para el colesterol y para poder dormir. Gracias. 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 Gracias.